Estrellita Cuando llega champeria Hace falta tu presencia Cuando canto esta gualina Tus recuerdos me atormentan Cuando llega champeria Hace falta tu presencia Cuando canto esta gualina Tus recuerdos me atormentan Como el agua y como el viento Te fuiste sin decir nada Y ahora tus amigos Lloran, lloran por tu ausencia Como el agua y como el viento Te fuiste sin decir nada Y ahora tus amigos Lloran, lloran por tu ausencia Ahora quisiera verte Cantando esta gualina Convertido en palomita Mariposa por tu ausencia Mariposa por tu ausencia Mariposa por tu ausencia Y ahora tus amigos Y ahora tus amigos Lloran, lloran por tu ausencia Música Y con esta gualina Recordamos a todos los gualineros Que se fueron al más allá Para ti Para ti Juliancito Rojas Guamán Allá en el cielo Allá en el cielo Música Y ahora que dirás Lloran, lloran por tu ausencia Música Música Canta, canta Estrellita la Aragüena Estas lindas y hermosas gualinas Música Siempre encandeciendo nuestras costumbres Música Recuerdo cuando te dije Música 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 Pero tu no comprendiste Y te fuiste para siempre Música Recuerdo cuando te dije Música 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 Comprendiste Si te fuiste para siempre Música Como el agua y como el viento Te fuiste sin decir nada Y ahora tus amigos Lloran, lloran por tu partida Música Como el agua y como el viento Te fuiste sin decir nada Y ahora tus amigos Y ahora tus amigos Lloran, lloran por tu partida Música Música Con prosa, con prosa Música Con elegancia Música 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 Bailando, gozando, así, así Así se baila en la fiesta de champería En todo Guaruchirí